Bueno gente, acá estamos saliendo de la estación local, en uno de estos lugares estaba el ramal a Basílica, pero el abandono ahora viene en pocos minutos más. A la derecha ya podemos ver la vía del ramal local Vagues Pergamino. Un ramal que no se usa desde 1993, 1992 aproximadamente. Padre me duro, esto es para vos. El ramal de tu asociación, acá está. Por esta rama del yacal que podemos ver acá abandonado, pasaba el tren Mar y Sierra que unía Córdoba con Mar del Milata. Y acá tenemos la vía de 70. Un pocos minutos más, la vía del ramal a Basílica se va a desviar hacia la derecha para ir un poco hacia la estación Carlos V o Quim. Podría ser. Y además, como de comentor, ya estamos en el sector de vía Peca, la interna. Este ramal va a descargar un pan, sin que nos hiciera recular, podría llevar tres desde acá hasta Rosario, sin depender de la vía principal de Pite. Ya podemos ver que acá ya las malezas, ya como que van teniendo el madir el terreno. El terreno de vías, pasan este puente y acá lo tenemos, gente. El ramal Lucán Pávez abandonado. Pueden ver como ya las malezas ya están invadiendo el terreno de vías. Así que bueno, un ramal importante abandonado.